¿Qué es el tema de la provincia de Misiones? ¿Qué es el tema de la provincia de Misiones? ¿Qué es el tema de la provincia de Misiones? ¿Qué es el tema de la provincia de Misiones? ¿Qué es el tema de la provincia de Misiones? ¿Qué es el tema de la provincia de Misiones? Yo creo claramente que este es uno de los principales logros del gobierno de estos últimos años que influye en el resultado de la gestión del día a día y que por sobre todas las cosas tiene una enorme influencia en el resultado de futuras gestiones y de futuras generaciones de la provincia de Misiones? ¿Qué hace? A la calidad de la administración pública, a la calidad de la administración de los recursos, a honrar la confianza que han depositado los misioneros en nosotros a la hora de darnos la facultad de administrar sus recursos y que hoy lo podemos mostrar con mucho entusiasmo este muy buen resultado. Yo voy a trabajar con dos criterios de stop de deuda. Un criterio de stop de deuda que es el stop de deuda con el gobierno nacional y otro que es el criterio de stop de deuda general. El stop de deuda con el gobierno nacional está compuesto por todos los PFO, PAF o programas de ordenamiento financiero que se fueron firmando desde hace más de 10 años y se suman a ellos las deudas con organismos internacionales que se han tomado y que en definitiva es la nación argentina la que paga y que luego nos descuenta. Cuando uno compara el stop de deuda con el gobierno nacional da un número y cuando compara el stop de deuda total da otro número porque ahí se suman básicamente los bonos que se han emitido y que como ustedes saben esos bonos semis, junior y senior han sido emitidos íntegramente en la década del 90. La fortaleza, el número que ustedes van a ver acá está dado porque en todos estos años Misiones contado con los dedos de las manos es una de las pocas provincias del país que en todos estos años no ha necesitado emitir un solo bono para endeudarse, sea para pagar sueldos, para construir una obra o para cualquiera de las acciones de política social, económica o productiva que se hayan hecho en estos años. El stop de la deuda con el gobierno nacional lo comparo en este caso con los presupuestos pero incorporamos en esta presentación un dato que hace al análisis mucho más objetivo y mucho más real que es el presupuesto ejecutado, no el presupuesto aprobado por la legislatura, sino al cabo del final del año las autoridades propias, los órganos de la constitución que tiene esta provincia muestran cuánto se ha ejecutado como le pasa a cada uno de los funcionarios del gobierno, tienen un presupuesto anual en la ley y luego al cabo del año van ejecutando otro presupuesto. Vamos a tener luego informaciones anteriores pero básicamente vemos que en el 2007 nosotros teníamos un stop de deuda con el gobierno nacional de 2.812 y el presupuesto era de 3.572, era muy parecido la deuda que teníamos con el gobierno nacional con el presupuesto. A partir de ahí el presupuesto va creciendo, va creciendo porque crece la economía y porque va creciendo porque crece la recaudación también en virtud del impacto de la inflación. Pero nosotros vamos manteniendo la deuda y si ustedes ven para marcar un hito en el 2011 ya esa deuda y presupuesto quedan parecidos se transforman en un tercio, tenemos 3.127 de deuda y 9.033 crece nuestro presupuesto. Y si vemos al 2014 tenemos 3.255 de deuda y tenemos un presupuesto de 26.000 ejecutados que no es un número separado todavía de 26.000 y proyectamos el 2015 con una deuda que está en 2.696 y el presupuesto es de 33.000, es decir el peso de la deuda sobre el presupuesto disminuyó de una manera increíble y notable. Y ustedes vean que hay cuatro cuadraditos en épocas que van del 2010 hasta el último que es ahora el convenio que firmó el vicegobernador, donde se acreditan ATNs. Eso es lo que hace que la deuda baja. Porque nosotros no solamente nos tomamos deuda, sino que el gobierno nacional de la plata que nos retiene mes a mes por aporte del Tesoro Nacional nos compensa y nos ha dado cuatro compensaciones por un total a hoy valores nominales de 1.511 millones. Por eso nosotros tenemos en épocas niveles de deuda de 3.000 y pico de millones y hoy tenemos 2.696 porque no solo que no pagamos la deuda porque no estamos pagando porque hay plazos de gracia, sino que esa parte que no pagamos luego la compensamos con aportes del Tesoro Nacional. Y esos aportes del Tesoro Nacional, si bien no es plata cantante y sonante que entra a la provincia, fue generando en estos años un enorme desendedamiento. Y fue la noticia buena que recibimos estos días cuando viene la firma de este nuevo convenio, porque se nos acreditaron 427 millones de pesos más, que fue una de las acreditaciones más grandes. En el 2014 se nos había acreditado 411 y cuando esto arranca en el 2010 se nos habían acreditado 508 y una vez 164. Eso es entonces el dato de nuestra relación con la deuda del Gobierno Nacional. Esto está traducido a porcentajes, es decir, un 78% del presupuesto en el 2007, un 34% en el 2011 y va a ser un 8,15% en lo que nosotros calculamos la ejecución presupuestaria del 2015. Esa es la relación de nuestra deuda con el Gobierno Nacional conforme al presupuesto. Ahora vamos a ver el esto de deuda total. La situación cambia solamente en la columna roja, porque aumenta la deuda porque se cargan los bonos senior, junior y semis. Es la deuda que tenemos, que tampoco hoy día es un problema apremiante para el Gobierno de la provincia, puesto que el tenedor de esos bonos mayoritariamente es el ANSES. Que también, si ustedes se ponen a mirar, el ANSES nos debe bastante plata a nosotros. Entonces, si en algún momento hubiera problemas, nosotros tenemos también acreencias contra el ANSES. La situación cambia simplemente los números y se ve que llegamos de tener una deuda de 3.215, casi igual al presupuesto a este momento, a 3.630, a 33.000 de lo que es el presupuesto. La diferencia entre 3.600 millones y 2.600 millones son 100 millones de dólares de bonos senior y junior y un 25 millones de dólares de semis, eso multiplicado al tipo de cambio oficial, te da ese valor. No es que nosotros tomamos más deuda, para nada. El stock de deuda es exactamente el mismo en valores nominales en dólares que actualizado al tipo de cambio, da ese valor de deuda total de la provincia de Misiones. Con la misma lógica, nosotros vemos que, en el slide siguiente, que el stock de deuda era del 90% total y ahora es del 10,96%. Yo siempre decía un dígito y es altamente probable que si subimos un poco la recaudación o crece un poco la economía, en el 2015 tengamos un dígito de endeudamiento sobre el presupuesto y sin duda alguna, en el 2016, esto va a estar en niveles cercanos al 8% sobre el presupuesto. La deuda total donde incluye los bonos emitidos íntegramente en la década del 90. Ahora, yo quiero hacer en esta presentación que se mida la magnitud que tiene en el día a día del gobierno. Entonces, comparo con algunos elementos, en este caso, con la masa salarial. En el año 2007, que fue la primera masa salarial que yo tuve que mirar, la de diciembre del 2007 fue 90 millones de pesos. Esa era la masa salarial. Y la deuda, comparativa con el gobierno nacional, era 2.812 millones. Fíjense lo importante y lo pesada que era la deuda si lo comparamos con los salarios. Ven la evolución, pongo otro dígito en el 2011, era 212 millones y la deuda era 3.127. Y hoy, en el 2015, la deuda total es 2.696 con el gobierno nacional, que equivale a 912, lo que nosotros proyectamos que va a ser la masa salarial promedio del año 2015. Traducido esto en números bien concretos, en el año 2007, nosotros debíamos el equivalente al gobierno nacional a 31 masas salariales. En el año 2012, pasamos a deber el equivalente a 14 y ahora pasamos a deber el equivalente a 3. Es decir, estamos hablando de una mejora en la posición de 10 a 1. De 10 a 1 el peso de la deuda sobre la masa salarial se fue de 10 a 1. Y en la misma lógica podemos mostrar sobre la deuda total, ustedes saben que cambia el ingreso de los bonos, y era de 3.215 a 3.630 y como vemos, era de 35,6 masas salariales, lo que se debía a 4 masas salariales, que es lo que se debe en este momento. Entonces, si agarramos 4 masas salariales, pagamos el 100% de nuestra deuda. En el caso de los años anteriores, necesitábamos 35 masas salariales para pagar el 100% de nuestra deuda. Ahora vamos a comparar el servicio de la deuda, lo que había que pagar en cuotas, sobre la masa salarial. En el año 2008, estamos en el año 2008, la evolución de la proporción de masa salarial con los servicios de la deuda era de un 17%. En el año 2009 fue de un 21%. En esa época se actualizaba la deuda por el CER, entonces subía la deuda. Hoy día es del 0,3% porque nosotros tenemos un plazo de gracia, lo que estamos pagando son las deudas internacionales. Ahora, ¿por qué yo agrego 2016? Porque si el próximo gobierno nacional no nos hace el favor que nos hace este gobierno que hay que valorarlo, de que nos ha dado ATN, que nos prorroga los vencimientos, si tuviera que pagar los servicios de la deuda, si tuviera que pagar mes a mes la cuota, si hiciera como algunos otros gobiernos que no firman ni el desendeudamiento porque están en veleas del frente con el gobierno nacional, lo que antes hacía falta de un 21% de la masa salarial, hoy con el 2,54% de la masa salarial se paga la deuda. Para que vean la diferencia de lo que es la exigencia de la deuda, el equivalente al 2,54% de la masa salarial, no del presupuesto, de la masa salarial, con esa plata ustedes pagan la cuota de la deuda. Si no nos refinancian más, si el próximo presidente viene y dice yo no refinancio más cada provincia, que se haga cargo de su asunto. O que diga, bueno, yo voy a coparticipar el impuesto al cheque o voy a coparticipar tal cosa, pero cada provincia se hace cargo de su deuda, nosotros con el 2,54% de lo que es la masa salarial pagamos la cuota mensual de deuda que tenemos con el gobierno nacional. Cuando llegó un momento en el año 2009 que nos hacía falta un 21%, sería como si a valores de hoy tuviéramos que hablar de 200 millones de pesos, de 200 millones de pesos que saben ustedes que equivale a por lo menos un poquito más del ritmo de obra pública en la provincia que yo. Ahora, el servicio de la deuda sobre el presupuesto, no sobre la masa salarial. En el 2007 era el 9,29%, en el 2011 era el 0,55%, ¿por qué? Porque no pagábamos deuda, porque estaban en vigencia las prórrogas, pero si tuviera que pagar el próximo gobierno el 100% de la deuda con el 0,89% del presupuesto paga la deuda. Con el 0,89%. De cada 100 pesos que administran tienen que asignar menos de uno para pagar la deuda si hubiera que pagar el 100%. Cuando en algunos momentos era de cada 100 pesos 10 a pagar deuda. 10. Una exposición enorme. Esta es el resto de de deuda sobre el presupuesto ejecutado es exactamente la misma lógica que mostramos recientemente. Llegamos a tener fíjense el resto de deuda del gobierno nacional sobre el presupuesto de ejecutados. Ya mirando desde el 2003 a la fecha donde tenemos información más para pasar información no tanto en los principios de los 90 pero el stock de deuda nuestro con relación al presupuesto ejecutado solo con el gobierno nacional es decir ahí hay que cargar senior y junior y semis que estuvieron siempre desde el 99 que se colocó la serie de en los primeros días de diciembre del 99 se coloca senior y junior eso siempre estaría cargado ahí de tener un 160 por ciento de afectación gradualmente en el ciclo del frente renovador baja el endeudamiento de forma gradual constante hasta llegar al 8,14 8,14 en el 2015 teníamos un 160 bajamos gradualmente de un 8 a un 8,14 ahora vamos a ver en este número traza exactamente lo mismo y esto es ya calculado el esto de deuda total sobre presupuestos ejecutados que es la misma forma de presentar también del 2003 a la fecha que en la firmina anterior se va a ver con más claridad si metemos los bonos senior y junior en el año 2003 debíamos un 183 por ciento un presupuesto más un 83 por ciento y eso fue bajando gradualmente 2004 2005 en virtud de que no fuimos tomando deuda de que fue creciendo nuestra economía de que fue creciendo nuestro presupuesto hasta llegar a un 10,96 por ciento en el momento actual esa es exactamente el mismo dato y acá vemos los servicios de la deuda sobre los presupuestos ejecutados es decir cuánta plata de lo que manejaba la provincia pagó efectivamente para pagar los servicios de la deuda eso es lo que siempre se compara en los países en el año 95 era el 1,55 es decir al año 95 la provincia no estaba en dudada no se pagaba prácticamente nada el fenomenal endeudamiento se produce del 95 al 99 y colapsa el país en el 2001 qué provincia podía pagar la deuda si de cada 100 pesos que recibía tenía que mandar 23,77 a pagar la deuda es ahí donde se produce el default del país y el default de todas las provincias lo que tiene que ser el nivel de compromiso de peso que tenía la deuda en aquella época que fue la época del default generalizado eso se da porque la deuda era muy alta y porque la economía se achicó se contrajo totalmente y la recaudación se contrajo totalmente la gente no pagaba el puesto que la provincia no tenía plata funcionaba con el país que hay que recordarse y ahí empieza un proceso de descenso pero siempre manteniéndose en niveles complejos de pagar que fue lo que efectivamente fuimos pagando año a año hasta el acuerdo del 2010 que fue el acuerdo en julio del 2010 por eso ustedes ven que el del 2010 tiene 4,77 porque en medio año se pagó y a partir de ahí toma la decisión nuestra presidenta de patear para adelante también las deudas de las provincias y ustedes ven que el servicio de la deuda es de un 0,5 0,4 0,3 que son las deudas que pagamos a los organismos de créditos internacionales que son muy pocas deudas que la mayoría fueron también tomadas en la década del 90 si tuviéramos que poner el año 2016 ahí estaríamos hablando de un 0,89% si tuviéramos que pagar si tuviéramos que pagar al 0,89% nada que ver con el 23,77 de aquellos tiempos complejos que pasó la Argentina en el año 2000 2001 en la evolución del endeudamiento según la moneda esto ya lo mostramos muchas veces el endeudamiento nuestro era en el año 99 en dólares casi su totalidad había una deuda de 740 millones de dólares y apenas de 172 en pesos y con la ayuda de los procesos de refinanciación y la nacionalización de la deuda hoy tenemos en dólares 278 donde ahí están cargados los benditos bonos estos pero el peso de la deuda de un 93% en la deuda por el gobierno nacional que es absolutamente todo en pesos eso nos deja acubierto a nosotros pero en especial a las próximas gestiones de lo que pueden ser los bailenes del tipo de cambio si el tipo de cambio se corre como yo creo que inexorablemente va a tener que correr el próximo gobierno el tipo de cambio especialmente para que no tengamos problemas en la economía tealera la economía tabacalera la economía forestal en la economía de los vinos en la economía de las frutas frescas de las pelas de las manzanas el próximo gobierno tendrá beneficios porque su economía se moverá mejor pero tendrá por ahí perjuicios porque el peso de la deuda en dólares va a tener un tipo de cambio más devaluado el peso ahora ese problema no lo tiene hay provincias que en estos días están colocando deuda a dólar rinkel significa que en el momento del vencimiento la deuda se ajusta al tipo de cambio oficial nosotros ese problema no lo tenemos porque no solamente no estamos colocando deuda sino que la mayor parte de nuestra deuda es en pesos es más es más seguro que vamos a tener la ventaja de que corrido el tipo de cambio que seguro se va a correr inexorablemente en algún momento el próximo gobierno no va a correr generará como todo corrimiento del tipo de cambio un inicial impacto inflacionario que luego lo tendrá que domar y eso va a que alicuando nuestra deuda si nosotros vamos a estar hablando casi seguro venimos a decirlo en el año 2017 de una deuda que no va a ser superior al 5% del presupuesto le aseguro que no va a ser superior del ejecutado en el 2017 si ya no en el 2016 cercano al 5% del presupuesto y el acreedor como ustedes ven era en el año 99 un 42% en las entidades financieras Misiones tuvo una particularidad mientras otras provincias emitieron moneda Misiones no emitió moneda se financió con descubierto en la época una cosa muy rara porque le generaba un movimiento de intereses al cual le decía que había estabilidad cambiaria no había inflación entonces si vos pagabas 20% de interés era 20% porque te faltaba fue un y eso fue lo que se estatizó las posiciones de deuda creo que era con el Banco Macro Banco Galicia eran conocidas las deudas pues títulos públicos provinciales que son los que venimos hablando al gobierno nacional se le debía poco y en el momento de hoy ustedes ven que la mayor deuda es con el gobierno de la nación argentina donde ahí sí también están cargadas las deudas internacionales como ven la deuda al 31-12 del 2014 no le cierra con la deuda que yo presenté recién porque tuvimos la acreditación de los 400 y 5 millones de ATN que se produjo en el día de hoy se publicó en el boletín oficial una cosa que a partir de hoy tiene vigencia esa acreditación acreditación esto yo le pido a los medios de prensa que que le den importancia que que se trabaje este tema porque es un tema de enorme valor para la provincia es un enorme loco de todos los misioneros no nuestro nosotros tuvimos desde este tiempo la responsabilidad de hacer y de tomar decisiones políticas de administrar la provincia hay veces que las decisiones no son simpáticas por ejemplo nuestra política fiscal que nos genera muchas veces dolores de cabeza pero el misionero tiene que tener la tranquilidad que su provincia está estuvo en estos años bien administrada y estos son resultados que le dejan las manos libres a futuras gestiones el endeudamiento de por sí no es malo si a mi vinieran créditos internacionales para electrificación o para rutas o para viviendas como hay tipo ProSAP y nos ofrecieran 100 o 200 millones de dólares y yo ganaría porque son créditos algunos a 25 años con tasas bajas por ahí no se dio en este tiempo no nos hizo falta o tomamos algunos un poco porque el país tampoco tuvo acceso al mercado de crédito cuando un país no tiene acceso al mercado de crédito difícilmente una provincia lo tenga entonces el próximo gobierno no solamente no tendrá el endeudamiento como una espada sino también tendrá quizás la posibilidad de acceder al crédito y además de esto decir que esto que mostramos lejos estamos de decir ahora no, ahora total quedaron unos meses no, no, no al contrario de la misma forma se va a administrar la provincia los meses que quedan de este gobierno eso va a ser así vamos a ocuparnos y vamos a intentar incluso que se acrediten más ATN de que el gobierno nacional también antes de culminar su mandato pueda acreditar alguna ATN más el ATN les explico es de cada coparticipación que nos mandan nos sacan un porcentaje creo que es el 1% eso queda en una bolsa y se reparte para cosas especiales este gobierno nos repartió durante muchos años esa plata y esa plata fue la que nos empezó a repartir y nos repartió mucho en el año 2010 hay que ver que en el año 2010 eran 500 millones que a valor de hoy estamos hablando de por lo menos 1500 millones para decir un valor que sea a tipo del poder adquisitivo actual en el caso de la acreditación de 400 y pico de ahora es ya lo que se retuvo en el transcurso del año 2014 y eso es probable que de alguna manera también logremos otra a lo largo de este año este año el devengamiento del interés es de un 6% eso es lo que ayuda muchísimo es un devengamiento de un interés muy bajo comparado con lo que es el crecimiento de la economía y la tasa de inflación así que esto es lo que queríamos contarle el ministro de Hacienda va a estar en estos días yo me pedí que atienda a los periodistas en reuniones o salidas al aire puntualmente también quiero que vaya al interior porque estas noticias que son muy buenas y que muestran una calidad en la gestión tienen que ser conocidas por todos los misioneros sé que los medios de acá tienen alcance provincial pero que me parece que vale la pena mostrar estos números también en el interior de la provincia y por sobre todas las cosas insistir en que este resultado lo logramos entre todos sin parar obra pública sin parar políticas sociales sin parar políticas productivas sin parar ningún tipo de las iniciativas del Estado y estos números sin ánimo de comparar yo creo que son contadas con los dedos de las manos las provincias que pueden mostrarlo y mucho más aún con la coparticipación baja que nosotros sabemos que tenemos saben todos los misioneros y saben todos los argentinos la coparticipación baja por eso creo que es un gran logro de todos los misioneros que valía la pena luego de la última firma volver a mostrar y sobre este tema nosotros vamos a trabajar y a mostrarlo como un logro de gobierno constantemente porque tiene un enorme valor no solamente para esta generación sino para futuras generaciones de misioneros a la misma no solamente simplemente こんo y ¿ estén ? Gracias.